¿Cómo se da tu llegada al equipo? Sí, por parte de la parte directiva y cuerpo técnico. Tuvimos comunicación, luego hubo comunicación también entre los clubes, entre San Luis y Chivas y gracias a Dios ahí se dio el pase a San Luis, ahorita nos vamos a defender a la muerte de esta playera. Vienes a una posición nada fácil en San Luis, ¿qué le puedes decir a la gente que espera mucho de Mario de Luna, que están contentos con la llegada? Pues vamos a defender la playera de la muerte, la verdad. Lo que queremos, lo que quiera la gente, lo que quiera los jugadores es que llegue este San Luis en primera división, donde sabemos que es una plaza muy importante para primera división. Es un equipo que tiene que estar ahí, aparte con todo lo que viene haciendo el equipo, el club, es algo que se merece la afición y también se merece el equipo. Y vamos a trabajar día a día, semana a semana, hacer los mejores partidos para que pueda suceder eso de que San Luis regrese a primera división.